¡Puto Iván, que es un máquina, el nene, se ha toleado a la yema ahí, madre mía! ¡Ya ves! ¡Madre mía! ¡A ver, y qué es lo que pasó! ¡Edita pasa el ruge! Yo no sé, yo no sé qué es lo que pasó. Que la retaba un duelo de la Segunda Guerra Mundial. Estaba haciendo un trabajito. ¡Madre mía! Y la yema... ¡Juan Mariván! ¡Es que este niño ya! Y encima le hace una pregunta y le hace un taz ya. El tío va a apuntar en los tíos. No, no, oye. No sabes conclusiones fuera de ti. Bueno. Esto es que vos... Es que tío, es un tira cañas, tío. Es un tira cañas. Y es que aprendí de tu mami. ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es mi coquí! ¡Ah, no! ¡No importa, joder! ¡Ah! ¡Joder, me ha hecho polvo, cabrón! ¡Joder, el puto rango es este macho polvo! ¡Me ha lavar! ¡Gracias! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Luta de la homogía! ¡Socorro!